¡Hola amigos! ¿Cómo están? Me da mucho gusto saludarlos nuevamente. En el video de hoy vamos a ver las siguientes propiedades del color. Veremos lo que es la intensidad o saturación, veremos lo que es el tinte o matiz, el peso visual de un color y su grado de adherencia. Bien, la intensidad es el grado de viveza o apagamiento del color, también se le conoce como croma o cromatismo. Aquí tenemos como ejemplo el azul, que está en su máximo grado de saturación, es decir, salido del tubo. Y tenemos aclarado con blanco y oscurecido con negro o su complementario, de manera que va perdiendo como sus propiedades y se va apagando el color, es decir, va perdiendo viveza, brillo. Podemos apagarlo también con un gris neutro, en este caso de la mezcla del naranja y el azul. Más adelante vamos a ver en qué consisten estos grises. Para conservar la saturación de un tono, se debe obtener con la mezcla del mismo color, pero en escala más baja o más alta, esto correspondiendo a la dirección del círculo cromático. Por ejemplo, para aclarar los verdes, podemos ir agregando un poco más de amarillo y para oscurecer estos, podemos ir agregando un poco más de azul. En el caso de los azules, que no coinciden los colores análogos para aclarar o oscurecer, vamos a utilizar otros tonos de azul, ya sean más oscuros o más claros. Para aclarar los colores de manera que no pierdan del todo su saturación, yo utilizo unos tonos luminosos, estos me permiten aclarar el color sin recurrir al blanco hasta lograr la máxima escala que pueda. Hay tonos luminosos muy difíciles de lograr, por ejemplo, este rojo. Yo traté de igualar el color con rojo atl o rosa lizarín más blanco, pero como pueden notar ustedes, la luminosidad no es igual. Al respetar esta cualidad, el color nos permite pintar cuadros con gran colorido, gran viveza y gran fuerza. El matiz sigue siendo el color en sí mismo y es el atributo que nos permite diferenciar de un color a otro. En este caso, si el blanco es agregado como incremento a cualquiera de los colores, vamos a obtener valores más claros de tono, a los cuales llamamos tintes. Por ejemplo, el rosa, que es un tinte del color rojo primario. El matiz también puede ser entendido como una modificación con gris. Puede ir desde los grises claros hasta los grises oscuros, esto interviniendo el color. Y pueden clasificarse en grises neutros, cromáticos o acromáticos. Y el incremento del negro en un tono da por resultado valores más oscuros del tono, conocidos también como matices. Los tintes y matices afectan la saturación del color, pero hay variaciones de este sin afectar su esencia. Hay variaciones en cuanto a las escalas o el valor. Al mezclar los colores opuestos en el círculo cromático, es decir, los complementarios, obtenemos los grises neutros. Al encontrar un punto en el que no es ni un tono ni otro, a esto se le llama neutralización. Y es un color puro mezclado con su color complementario. Se equivalen a la ausencia de colores indiferentes y desprovistos de carácter. Son grises muertos y sin expresión. Estos grises los podemos modificar. Podemos hacer varias tonalidades con un poco de blanco y vamos a originar resultados extraños y sorprendentes. El gris acromático es simplemente la suma del blanco y el negro. Van a encontrarse algunas veces que dentro del vocabulario aparece el prefijo A de acromático, lo cual quiere decir sin, o sea, sin color. Y los grises cromáticos, que son un tono con blanco y negro, pueden ser grises amarillentos, verdosos, violetas, azulados, marrones, rojizos, entre otros. Por último tenemos lo que es el grado de adherencia, que es la capacidad que tiene el color para adherirse en la percepción. Los colores con mayor grado de adherencia son el rojo, lo van a ver mayormente en los anuncios. Después de este tenemos al azul. Y por último tenemos el peso del color, el cual está determinado por su valor o grado de luminosidad y la variación cromática entre un tono y otro. Van a encontrarse con que los colores que tienen mayor peso visual son los cálidos en contraposición a los fríos. Y dentro de una composición van a encontrarse con que el blanco es uno de los colores que tienen mayor peso visual. Amigos, hasta aquí aspectos y cualidades del color. Hagan sus propios ejercicios, hagan sus mezclas. Esto les va a permitir infinitas posibilidades y mejorar en la utilización específica del color. ¡Suscríbete al canal!